señores sean bienvenidos a un nuevo vídeo de su canal favorito bep la sol en entertainment si es primera vez que estás viendo uno de mis vídeos pues bueno bienvenido al canal y no olvides comentar suscribirte y dejar tu like como dice en el título de este vídeo cómo tener los tres meses de youtube premium totalmente gratis para poder disfrutar del contenido de youtube sin anuncios y lo mejor que a nosotros los creadores no conviene que ustedes tengan youtube premium ya que por cada visita en youtube premium nosotros recibimos un poquito más de dinero que si usted no tuviera youtube premium o lo borgo vaya dato perturbador para hacer este tutorial simplemente usted necesita tener una tarjeta ya sea de débito o crédito y pues bueno a continuación le voy a dar la explicación para que puedan hacer este método y en menos de cinco o seis minutos tener youtube premium por tres meses así que nada vamos con la intro comencemos con este vídeo bueno señores todo esto es con relación a best buy yo hice un tutorial hace un par de días atrás de cómo tener también apple music seis meses totalmente gratis necesitando también una tarjeta de débito o crédito le va a estar saliendo por aquí el vídeo y en esta ocasión son tres meses de youtube premium todo lo que tienen que hacer es básicamente ir a best buy puntocom por lo menos la versión de eeuu darle a la página de usa simplemente buscar en el buscador vale la redundancia youtube premium darle clic pero deben de tener en cuenta que esto es para usuarios primerizos como así carlos que si ya tú tienes una cuenta de youtube y tuviste youtube premium hace un tiempo lo hago lo acaba de tener y no puedes hacer este tutorial tiene que ser una cuenta de google en el cual tú nunca hayas tenido pues youtube premium aunque en la página de best buy te dice que esto es sólo aplicable para clientes en eeuu sin embargo yo desde aquí en república dominicana el tutorial me pero me funcionó perfectamente tú simplemente le das a tu card como si tú fueras a comprar cualquier artículo en la página de best buy sigue todos los pasos pone tu dirección tu número de teléfono llega al paso de poner tu tarjeta de débito o crédito y una vez finalice lo que es la compra pues te va a llegar un correo electrónico con todos los relacionados a la confirmación e inmediatamente como a los tres cuatro o cinco minutos te va a llegar otro correo con el código del youtube premium el cual luego de ahí tú tienes que ir a la página la voy a dejar la descripción youtube puntocom slash ruidín r de m como le dije los links van a estar en la descripción asegúrate bien de que estás en tu cuenta de google de tu cuenta de youtube y ahí vas a poner simplemente ese código entonces te va a dar como una especie de bien bienvenida donde va a salir el botón azul de probar gratis y entonces ahí te va a pedir nuevamente lo que es la tarjeta de crédito o débito tienes que asegurarte que son tres meses de prueba gratis entonces al tú poner tu tarjeta tiene que recordarte que son tres meses y que después de esos tres meses te van a cobrar la mensualidad te estará preguntando canlo y dónde está lo gratis en esto papi son tres meses de youtube premium gratis si tú entras a youtube a veces a cada rato te sale el banner quieres tener youtube premium y es un mes que te dan y tú tienes que poner la tarjeta de débito y crédito igualito entonces lo gratis es que te van a dar por lo es por vez va a ir tres meses y tú vas a hacer los mismos pasos como si tú fueras a cambiar el youtube premium que te da la misma página de youtube que es simplemente un mes entonces en este caso tú lo que necesitas tener una tarjeta de crédito débito claro no tengo tarjeta de débito crédito oye dile a tu papá dile a tu mamá una tía un tío un primo etcétera etcétera porque antes de los tres meses tú tienes que cancelar esa membresía como dije en la página de best buy te dice que es para usuarios que se encuentren eeuu a mí me funcionó sin estar en eeuu y sin tener una cuenta creada en eeuu son inténtalo en caso de que no te funcione no se trata de algún familiar en eeuu que entra a tu cuenta y haga este proceso por ti pero debería de funcionar te eso no tienes que estar en eeuu porque yo no estoy en eeuu y no funcionó a la perfección así que nada señores ha sido todo por este vídeo cómo tener tus tres meses de youtube premium en resumen vas a best buy escribes youtube premium lo compras como si fuera una orden normal necesitas tarjeta de débito o crédito y eso básicamente sería todo así que nada señores no olviden comentar suscribirse y dejar su like check it out y hasta la próxima va a y y y y y y y